Hola, buenas tardes, amigos de Business Travel Magazine. Nos encontramos en la Embajada de Qatar en México con el señor embajador Mohamed Al-Khwari. Salam alaikum. Alaikum, salam, bienvenido. Estamos justo a dos años de que inicie el Mundial Qatar 2022. La final la van a realizar justo el día de la independencia de Qatar. Exacto. El final va a ser el 18 de diciembre, es el Día Nacional de Qatar. Queremos hacer como dos fiestas en un día. El final del Copa Mundial y la fiesta es muy grande en Qatar, el Día Nacional y el Malicón de Qatar. ¿Por qué han invertido tanto esfuerzo en organizar un Mundial? Cada país, creo, tiene sueño para organizar la Copa Mundial. Es la Copa Mundial para Qatar, creo, es muy importante para el país. Es inversión y también turismo para la gente conocer el país más. ¿Cómo van con los avances de los estadios? Casi 90% ahorita y dos, ocho estadios están listos. Solo el grande estadio, lo sé, es casi 30%, pero hasta el próximo año pueden ser todos los estadios terminen. Están listos. Sí, están listos un año antes del Copa Mundial. Además de este tema de los estadios, de la cercanía de uno con otro, ¿cuál va a ser el más lejano y cómo se van a poder transportar los aficionados entre uno y otro estadio? Tengo sorpresas para los aficionados. Díganle a nuestros aficionados, ¿cuáles son todas esas sorpresas? Los aficionados en este Copa Mundial puede haber más partidos de últimas Copa Mundial. ¿Cómo? Tenemos el metro, el metro de Qatar, el más avanzado del mundo, más rápido, sin conductor, muy grande, muy moderno, tiene aire acondicional, solo la estación tiene casi todos, tiene restaurantes, tiene cafés, es no como metro, es más como... Un centro comercial, podemos llamarlo así. Entonces tiene Wi-Fi gratis, entonces está siempre conectado, también está abajo del... Siterráneo. Pero, que es el nivel, que es sorpresa, puedes ver, por ejemplo, hoy un partido por la mañana y por la tarde o por la tarde o por la noche puedes ir a otro partido con este metro. Entonces el metro acerca, la más, la más lejos estadios, menos de 45 minutos. Sé que tampoco se van a permitir las bebidas dentro de los estadios, solo en la fanzón y en los hoteles. Los mexicanos les gusta hacer. Sí, tequila. Sí, y el país es abierto, no está cerrado, entonces puedes tomar alcohol en todo el país. Pero, el FIFA va a tomar alcohol en todos los estadios. Entonces, la FIFA prohíbe tomar alcohol dentro de los estadios. Dentro, en los estadios. Sí, pero fuera, en el fanzón, puedes tomar como tú quieras. Pero solo para el tema, controlar la seguridad del evento. Qatar ahorita tiene, en 2020, el número uno en la seguridad del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!